Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo, pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo, cuando suenen las dos de la mañana. Ya estamos de vuelta en Con el Consumidor Joven a través de Telesistema y de inmediato representamos con nosotros a Iván Padilla en el segmento Moda y Más que nos hablará de las tendencias que ya terminaron en este 2017. Si hay alguna que vaya a continuar y cuáles son las que van a venir para el próximo 2018. Buenos días Iván, bienvenido. Hola Madeline, ¿cómo estás? Mira, tú sabes que este año, bueno todos los años la gente de Color Brook Pantone determina los pantones que se supone que van a regir y regular la moda y la decoración en sentido general durante todo el año. Durante este año 2017 tuvimos el Greenery, tenemos ahí unas fotos de referencia. Que yo pensé que iba a ser que la moda fuera un poquito más verde y en sentido general tal vez una vida un poquito más orgánica. Desde hace ya unos años hemos venido viendo esta tendencia, pero no me parece del todo que este año haya sido una explosión en ese aspecto. Ahí por ejemplo pudimos ver una chica con un coat, con un abrigo verde, tal vez se ha utilizado en más detalles de manera particular, míralo por ahí. Para el próximo año entonces ya Pantone seleccionó el color Ultra Violet que lo vamos a ver en un ratito en pantalla. Ya están viendo algunas de las combinaciones que se puede hacer con el color y se dice que además del color per se se van a utilizar muchos colores complementarios. Como por ejemplo el rosado, el amarillo, el rojo y los clásicos tonos neutros como es el nude, el blanco y el negro. Estamos poniendo en pantalla algunos ejemplos de combinaciones que se pueden utilizar tanto con el morado como con aquellos colores. Míralo ahí el Ultra Violet. Tanto con el morado como con los otros colores que se van a combinar en sentido general, según la propuesta de la moda para el próximo año 2018. Yo como siempre digo, los colores son colores y se pueden utilizar de muchísimas formas. Ojalá todos tuviéramos la oportunidad, quién sabe, si tal vez de hacerle un poquito de coro, como dicen por ahí. A esos colores que la gente de Pantone, que son quienes saben, determinan como oficiales para cada año. Para el próximo, repito, el Ultra Violet. Y dicen que se va a ver bien combinado con el rosado, el amarillo, el rojo y los tonos neutros como siempre. Tal vez una pieza, ahí por ejemplo vemos una chaqueta, puede ser algún detalle en la ropa o tal vez algún accesorio. Vamos a mantenernos atentos a las redes sociales. Compartan con nosotros también si utilizaron el color de este año, el Greenery. Que bueno, de hecho se parece bastante a este color de fondo. Creo que el programa está bien a la vanguardia. Y cuáles tal vez sean sus propuestas con el Ultra Violet para el próximo año 2018. Perfecto. Muchísimas gracias Iván. Ya lo saben señores, el color del año 2018 será el morado. En buen dominicano, Ultra Violet, el morado va a ser color del año que viene. Y qué cool las propuestas que nos presentó Iván hoy, sobre todo acerca de las combinaciones. Y tengan en cuenta, como bien él decía, que los colores porque los Dick de Pantone, que es quienes se suponen que saben acerca del tema en cuanto a moda se refiere, no quiere decir que necesariamente tengas que vestir de morado el año entero. O que si sientes que el color no te queda, tengas que usarlo, ¿verdad Iván? Exactamente. No, definitivamente. O sea, la moda es lo que te acomoda. Como te digo, Pantone determina colores y tal vez no determina la forma en la que los va a llevar. En la que los vaya a utilizar. O sea, hay personas que tal vez se sienten más cómodos con un vestido morado completo o tal vez un traje morado completo como nosotros tenemos ahí en las imágenes de ejemplo. Pero si tal vez tú no eres tan amante a ese tono, a ese color, o tú entiendes que tal vez por tu tono de piel no te queda bien, tú lo puedes hacer con detallitos ahí como lo acabamos de ver en pantalla. Sí, con accesorios que sí. El pañuelito en caso de los chicos y en el caso de las chicas, bueno, por cualquier pieza. Mira, por ejemplo, ahí hay una combinación súper cool. Sí, esa falda morada está espectacular. Que es tan sencillo como cambiar el típico negro o azul por un morado con combinaciones básicas de colores neutros, tanto en el top como en los zapatos o en cualquier otro accesorio que lleven. Sí, yo creo que la gente se puede sorprender mucho de las combinaciones que se pueden hacer y que quedan bien, porque uno siempre se centra en los colores básicos, como bien tú mencionas, Iván, que si negro, marrón, azul oscuro, blanco, entonces es como una oportunidad también para jugar, sobre todo ahora que la gente está llevándose un poquito más de la moda, las tendencias y de ser un poquito más atrevido en cuanto al vestir se refiere. Iván, danos sus redes sociales y cuéntame qué te vas a hacer ahora el 31. Bueno, pueden compartir conmigo, ojalá me manden sus looks también en arrobaivanpadillapé. Te cuento que el 31 me voy al interior, no sé todavía exactamente qué me voy a poner ni qué color voy a utilizar, manténganse atentos, y estoy esperando también ver Madeline en tus redes sociales, tu combinación, ya sea con Greenery o con el Ultraviolet para esperar este 2018 on point. Mira, yo tengo una falda de aguacates, que esa tiene verde, y esa yo me la puedo volver a poner para el 31. Mira, yo diría que tú te puedes poner un vestido negro y te come el aguacate en la cena. Bueno, tú ves, ya estoy combinada. Y el morado, el Ultraviolet, lo ponen las uvas. El refresco, el refresco. Ah, exacto, tienes toda la razón. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti, y ya tú sabes, manténganse atentos a las redes sociales y sigan con todo el contenido de Con el Consumidor. Ustedes sigan ahora con nosotros porque ya está lista Patti Polanco para presentarnos una edición más de Patti's Vlog. Vamos a ver qué aprenderemos hoy con ella. ¡Gracias!